Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar un poco de cómo fue el partido de ayer del FC Barcelona-Real Sociedad. Ese partido que acabó con empate a uno y luego los penaltis se lo acabó llevando el Barça por 2-3 y pasa a la final de la Supercopa de España, que se jugará este domingo en La Cartuja en Sevilla contra el que gane de esta noche Real Madrid-Atletic Club de Bilbao. Partido el cual estaremos reaccionando en directo esta noche en Twitch y luego traeré los mejores momentos aquí al canal cómo fue el partido de ayer, el reaccionando del Barça. Bien, el partido de ayer la verdad es que fue un partido muy, muy, muy igualado. No se lo llevó, yo creo que no hay que destaminar un claro favorito del partido, ni Barça ni Real Sociedad, porque por tramos fueron superiores unos u otros, dependiendo del momento del partido. Porque sí que es cierto que me lo preguntaban, que quién había jugado mejor y tal. Y bueno, si te paras a pensar en jugadores, pues sí, pero en cuanto al conjunto, en cuanto al equipo, yo diría que ambos equipos pudieron llevarse el partido perfectamente. Las tuvo la Real, las tuvo el Barça, sobre todo al principio la Real, muchas ocasiones. Y en la prórroga, incluso salvando Ter Stegen, como vamos a comentar luego, que para mí fue el mejor del partido. Pero no hay que olvidar otros del Barça y otros de la Real que jugaron muy bien. De hecho, vamos ya por ello. Vamos a por la alineación del Barça, que salía con Ter Stegen en portería. Por la derecha jugaba Mingueza, para sorpresa de todos. Lo que no entiendo es por qué Serginio Des no jugó, ni luego salió en la prórroga, que salió Junior Firpo por la derecha. O sea, imagino que serían molestias, pero no dijeron nada. El caso es que jugó Mingueza por la derecha, que no lo hizo nada mal. Araujo y Lenglet en la parte central. Por la izquierda Jordi Alba, en el centro del campo Busquets, Pedri de Jong. Y arriba, en vez de Messi, que fue la gran ausencia del Barça, jugó Breivet en su lugar, Griezmann y Dembélé. Y por parte de la Real Sociedad, el mismo once que dijimos en la previa, pero el único cambio es que en vez de William José, jugó Isaac Arriba. Bien, empezamos por el Barça, cuyo caso me sorprendió mucho el bajo rendimiento que dio ayer Pedri. O sea, no es que lo hiciese mal, pero tampoco lo hizo bien. O por lo menos no tanto como las últimas veces nos tenía acostumbrados, ¿no? Llevábamos viendo a Pedri en los últimos partidos muy bien, ahí con su alianza con Messi. ¿Qué pasa? Que ayer al no estar Messi, quizá también lo notó y mucho Pedri. De hecho, hay un montón de zonas del partido en las que Pedri se intercambia por De Jong en el hecho de bajar a recibir y le deja a De Jong más libertad arriba. Que por otra parte, hay que decirlo, De Jong se hace un partidazo. Para mí es el hombre de partidos Ter Stegen, pero después de Ter Stegen no sé si pondría a De Jong o incluso a Dembélé. Me voy a quedar casi con Dembélé, fíjate. Estaba pensándolo, me voy a quedar casi con Dembélé porque es que realmente el que tiene más peligro en el partido en cuanto a ocasiones es Dembélé. Sí que es cierto que luego en la prórroga, lógicamente, pues ya el físico no aguanta del todo. Aún así, Dembélé siguió corriendo, pero la toma de decisiones final esa que tiene Dembélé tiene que mejorarla. Quizá es lo que creo que le falta, como comenté ayer en el reaccionando, es lo que le falta para llegar a ser uno de los mejores extremos del mundo. Porque tiene velocidad, tiene regate. El disparo también es verdad que hay veces que, cuidado con el disparo, que hay veces que te hace un golazo y otras veces que te la tira al quinto piso, ¿sabes? O sea que no lo sabes realmente cómo te va a salir el disparo de Dembélé. Pero sí que es cierto que ayer deja unas cuantas acciones en las cuales, pues en vez de pasarla, chuta. Por ejemplo, la ocasión que para Ramiro, que es de las pocas que tiene que parar Ramiro, que le viene aquí a las manos. En la prórroga creo que es la última del Barça, si no me equivoco. Se van en la contra 4 para 2 y se va de John solo por abajo y en vez de pasársela, recorta y tira. Vale, que si te sale el gol, perfecto. Pero claro, luego cuando no te sale, te paras a mirar y está de John abajo solo. Había también, no sé quién era el otro que también estaba solo para rematar. Y el problema que yo le veo a Dembélé es que va corriendo siempre con la cabeza hacia abajo. Y claro, de cara a hablar de un extremo y si quieres ser un jugador ya bastante bueno, lo que tienes que hacer es levantar sobre todo la cabeza. Porque es lo que te va a permitir ver si hay un compañero desmarcado, si está el portero mal posicionado, si está muy al primer palo y tienes que tirar al segundo, si es al revés que tienes que tirar al primero porque el portero está cubriendo el segundo palo. Entonces Dembélé va con la cabeza levantada cuando está lejos de la portería, pero cuando se acerca, me quiere sonar eso un poco a Vinicius salvando las distancias, lógicamente, porque Vinicius para llegar a Dembélé todavía le falta muchísimo. Pero sí que es cierto que le pasa algo parecido, que es la toma de decisión final. El caso de Dembélé yo creo que es por eso, porque va con la cabeza gacha y no se da cuenta de dónde está realmente situado. Y es lo único que tiene que mejorar, pero para mí ayer Dembélé se hace un partido muy muy bueno y para mí el peligro del Barça viene ayer por Dembélé. Si no es por Dembélé, el Barça ayer yo no sé si hubiera generado peligro. Entonces es por eso por lo que lo pongo el segundo después de Ter Stegen. Y dudaba mucho con De Jong por lo que estaba comentando antes, que no me quiero ir mucho del tema con Pedri. Que ayer Pedri, al no estar Messi, el lugar que ocupaba Messi ahí lo tenía que haber ocupado entre comillas Griezmann. Es decir, no está Messi, pues Griezmann tiene que tomar ese papel de meterse entre líneas, combinar mucho más ahí con Pedri como lo hacía Messi. Pero ayer Griezmann sí que es verdad que no llegó a hacer un buen partido del todo. Braithwaite estuvo mejor para mí que Griezmann. De hecho, Braithwaite el pase que le da en el gol de De Jong, la gente se fija en el cabezazo, se fija en la asistencia que le da Griezmann, por cierto, en el centro. Pero pocos se fijan en el pase que le da Braithwaite abriendo el balón a Griezmann para que la centre a De Jong. O sea, para mí el pase ese es brutal, el pase que le da Braithwaite. Y para mí Braithwaite se hace un buen partido. No hay que decir que es un partillazo, pero sí un buen partido. En cambio Griezmann no estuvo del todo fino, Pedri tampoco es que acompañase mucho. Y en cambio en el centro del campo, para mí Busquets hace muy buen partido también. Busquets es uno de los mejores también ayer del partido junto a De Jong. Porque Busquets sí que es verdad que en algunos tramos del partido en los que estaba roto, que había contras por parte de esos dos equipos, pues a Busquets no le puedes pedir mucho. Pero cuando estaba el balón en posesión del Barça y querían salir de atrás jugando y demás, Busquets hizo muy buen papel en lo suyo. Y De Jong, como comentaba, es que estuvo a todo. Lo he empezado diciendo lo de Pedri, que se metía a ayudar a Busquets a sacar el balón. Y era De Jong el que subía a veces en determinados tramos del partido. Y es que lo hacía todo ayer De Jong. Llegaba, defendía, te salía con el balón controlado. Lo hizo todo ayer De Jong, incluso marcó el gol y luego forzó el penalti. Un penalti que ya dije ayer, que para mí sí que era, porque ya no es que le dé aquí en el brazo porque lo tenga así. Es que directamente él ve venir el balón y saca el brazo. O sea, que es que hace una cosa que de verdad que no es entendible, pero bueno, que lo soluciona con el partido que hizo, desde mi punto de vista. Y luego, pasando a la defensa, hay que destacar sin duda alguna Araujo. Me parece un partidazo el que se hizo ayer el chaval, el canterano. Brutal, pero brutal. O sea, nadie se esperaba esta irrupción del chaval con la lesión de Piqué. Pero está haciendo muy buenos partidos y el de ayer fue uno más de esos partidos. Porque quizá, por así decirse, entre comillas, se come a Isaac. Porque Isaac fue para mí, o Isaac como lo queráis llamar, fue para mí ayer el mejor de la Real. Y aún así, Araujo es que lo secó. Tuvo dos buenas zigzags de ocho, así que se come a Araujo. Y bueno, por la parte derecha también destacar el buen trabajo que hizo Mingueza. Que tampoco es que hiciera un partidazo, pero no lo hizo mal. Cumplió el chaval en la parte derecha una posición que no suele ser la suya. Y luego ya yendo a la portería, pues lógicamente hay que quedarse con el trabajo de Ter Stegen. Que sin duda alguna para mí es el que da el partido. Si no llega a ser por Ter Stegen, el Barça yo creo que ayer cae derrotado con la Real Sociedad. Porque como bien decía al principio Ramiro, pues parar, parar. Tampoco es que parase mucho. Por lo menos lo que paró fue fácil, asequible para cogerla con las manos y poco más. Pero es que Ter Stegen, las dos que le saca Janucey. Que luego iremos a la parte de la Real Sociedad. Las dos que le saca Janucey en la prórroga. Una contra que mete así la mano en un mano a mano. Que se pone así y la saca con un poco del guante para evitar el gol. Y luego la falta, que saca también lo justo para que toquen el palo y se salga fuera. Por no olvidarnos de la primera parte, el mano a mano que le saca también Ter Stegen a Isaac. O sea, el partido de Ter Stegen ayer es de lo mejorcito que ha hecho con el Barça. Que ha hecho muchos partidos buenos, no estoy diciendo que sean pocos. Sino que son muchos, pero el de ayer es uno de ellos. Y luego encima en la tanda de penaltis, te para tres, pues se apaga y vámonos. O dos, no me acuerdo cuántos paró, dos o tres. Pero bueno, que te paró y que fue fundamental en la tanda. Y luego por parte de la Real me quedo sobre todo con los dos centrales. Con Zubel y el Enormán que estuvieron muy bien. Porque sí que es verdad que en esa presión fuerte que hace la Real que hizo ayer. Como ya comentaba en la previa. La Real ayer en el partido salió fuerte arriba a presionar. Para intentar quitarle la posición del balón al Barça. Hay tramos del partido que lo consiguió. Hay otros tramos que estuvo presionando para intentar que el Barça saliese cómodo con la pelota controlada. Y ahí en ese papel destacan los centrales. Porque tienen que estar en una zona que no suele ser la suya. Están muy adelantados. Y tienen que tener mucho cuidado con la espalda. Que no le cojan un balón largo a la espalda y le toque correr hacia atrás. Y la verdad es que lo hicieron muy bien los dos. Estuvieron todo el partido muy fijos, muy seguros. Luego en el centro del campo Guridi también lo hace muy bien. Y Mikel Merino. Bueno, Mikel Merino ya es que me quito el sombrero con él. Porque me parece de lo mejorcito de la Real. En cambio si nos vamos arriba. Tenemos que ver el partido que hace... Vamos a decirlo. Hace mal partido Yarzabal ayer. No está del todo bien. Cuando Yarzabal es de lo mejorcito también de la Real. Y ayer hace un mal partido lo estuve diciendo en el reaccionando. Que yo si fuese el entrenador lo hubiera quitado ya. Porque lo aguantó para tirar el penalti. Y luego mira, encima te falla el penalti, ¿sabes? Pero si hubiera sacado a Januzay antes. Yo creo que podía haber generado más ocasiones. Por así decirse. Portu no estuvo tampoco del todo mal. O sea, perdón. No estuvo del todo bien, mejor dicho. No hay que decir mal como Yarzabal. Pero no fue tampoco el Portu otras veces. Y en cambio Isaac sí que fue de lo mejorcito arriba de la Real. Junto a Mikel Merino. Yo creo que me quedo con ellos. Con esos dos. Pero sin duda alguna. Si hay que destacar a alguien de la Real. Me quedo con Januzay. Porque fue salir. Y es que generó el mayor peligro del partido para la Real. Tuvo a las dos. He comentado antes que le pará a Ter Stegen. Pero es que, a ver, también es normal. Sale en la prórroga. Es un jugador que sale fresco. Pilla a todos cansados. Es un jugador que es rápido. Que es agilidoso. Que tiene buen regate. Buen disparo. Y claro, si sale la prórroga con todos cansados. Pues es normal que también genere más ocasiones. En fin, yo creo que el partido se podía haber decantado para cualquiera de los dos lados. Ganó el Barça. Pero podía haber ganado perfectamente la Real también. Hicieron muy buen partido. Y hay que contar con que el Barça no tenía a Messi. Y hay que contar con que la Real se estaba enfrentando a todo un fútbol de Barcelona. Que no venía de una dinámica buena. Pero aún así nos regalaron un bonito partido a todos los espectadores. Porque fue un partido bastante bueno. En el sentido de que hubo ocasiones todo el rato. Los dos querían llevar la batuta del partido. Sí que es cierto que desde el minuto 70 hasta el 90. Y luego la primera parte de la prórroga. El físico, lógicamente, pues no les dio para mucho más. Y fue en ese tramo un poco aburrido el partido. Pero bueno, la segunda parte ya volvió a ser el espectáculo que estábamos viendo antes. Y lo dicho, el Barça sin Messi. Que ayer, por lo menos, dio síntomas de que está bien trabajado. De hecho, hay una acción que me gustó. Bueno, en el sentido de que lo vi muy bien por parte del Barça. Que estuvieron todos muy comprometidos. Hay una última acción en la segunda parte de la prórroga. Una contra de la Real que bajan todos como motos. Todos los de Fútbol Clashenna hacen un repliegue súper rápido para defender esa última acción. Cuando lo normal es que se quede uno pa' ahí muerto. El otro pa' ahí andando. Otro trotando. Y no, no, no. Bajaron todos como motos para evitar el gol de la Real ahí al final. O sea, da síntomas eso de que el equipo está comprometido. Que los jugadores están metidos con Koeman. Que están comprometidos con él. Y eso es muy buena noticia para el Barça. Porque otros años, por ejemplo, había jugadores que pasaban. Había jugadores que se desentendían. Pero concentrados, por lo menos, están. Y los tiene Koeman metiditos en el partido. Bueno, en el partido, en este y en todos. Sin olvidarme, por cierto, de Ricky Puig. Que decían que no contaba mucho para Koeman. Pero ayer, mira, en el momento decisivo en la prórroga. Tira de él para jugar. Y encima, le hace tirar el quinto penalti. O sea, no es fácil tampoco tomar la decisión de decir. No, yo tiro el quinto penalti. Que va a ser el decisivo. Ricky, pues, lo hace. Lo marca. Así que me alegro por el chaval. Porque tiene muy buena pinta. Y a ver si Koeman le empieza a dar oportunidades. Porque de verdad que lo vale. En fin, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Ya digo que esta noche nos vemos en directo en Twitch. Con el reaccionando al partido del Madrid. Luego aquí os traeré los mejores momentos de ese partido. Así que si no estáis suscritos todavía. Suscribíos al canal. Dejad un pedazo de like. Comentarme qué os pareció el partido de ayer. A quién visteis mejor. ¿Quién creéis que podía haber ganado? Para mí ya digo que fueron los dos. Así que nada. Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.